Al poquito, hijo, al... No fácil, fácil, voy a cantar mal de fácil. Al... No fácil, disflao, no fácil. Si traba un fácil, fácil. ¿Qué? ¿Qué? Ah, que vol... Aquí se cuide, se le encanta, se le encanta, se le encanta que la quería. Algú, y volvé, cuchi, cuchi. A ver, a ver, a ver, cuchi, cuchi, le pude ofrecido pasar... Oh, ma' suave, todo se espanta, es muy fruca, cuchi, no, volvé, volvé, a que le encanta... A ver, a ver, una lúdita, lúdita, tú, ma' suica. Volvé, volvé, tí, cuchi. Oh, oh, coquito, disflao. A ver, quédate aquí quiet un moment. Tengo un problema, noi, tengo un problema. Has visto que el payaso no ha vingut, si no sé com, yo sigo unas barbells, y he de hacer alguna cosa. ¿Tens alguna idea, coquito, de qué podría hacer? Ah, sí, a ver, dígame aquí, pero no facis patigollas, ¿eh? ¡No hay barbells! ¡Para! ¿Mágia? ¿Volví? Ay, ¿fem una mica de mágia? ¡Sí, joddinga! ¿Me parebes?